Bueno, entonces, gracias también a Cindy, anticipada, gracias también porque la verdad que no pudimos tener mejor presentadora que Cindy, lo hace muy bien, lo hizo muy bien, se desempeña muy bien. A mí me encantó, bien mojadito. Cuando vas a estar comiendo hay otra cosa inmejante. ¿Cómo? Escurriendo de todo. Así que gracias, gracias Cindy porque si nos ha ayudado de mucho también con el evento. Sí, sí. No, a mí me ha dado una gran ayuda. No, estoy en la hora y como se lo dije a todas desde el principio, en lo que pueda ayudarles o yo pueda darles algún consejo, pues estoy abierta para ellos. Digo ella, para ellas. Vaya, vaya, la chicle, no, nada, la chicle que padece de ansiedad, la chicle que no. No, pero si le ha ayudado a preguntar cosas, sí o no. Sí, es cierto, hay varias de que se han acercado a ella. Para preguntarme, para modelar, con las respuestas, con las posturas. ¿Listo ya? Ya están cortando uno por uno. Esa es una competencia, es cierto, pero al final todas tienen que disfrutar y verlo todos en unión porque todos son un equipo. Y si alguna se equivoca o no y lo hace mal, todas se van a ver mal. Cierto, es que esto al final es de grupo, ¿verdad? O sea, es grupal. No voy a hacerlo bien. No voy a hacerlo bien. No voy a hacerlo bien. Por eso le decía al principio que prácticamente en este concurso hemos tenido más confianza porque prácticamente hemos trabajado como un grupo, como un equipo. Y como yo se lo dije al principio, a pesar que las niñas son las que van a estar ahí, pero atrás de todo esto hay un gran staff que son todos los compañeros que están aquí al principio. Ya te vamos a salvar, ya queremos que te vamos a salvar. Ya te vamos a salvar Nino. Pobrecito envidioso ha hecho más que vos aquí. No te vas a tomar la maleta, no te vas a tomar la maleta, no te vas a tomar la maleta. Ya vas a tomar la maleta. Salga tu maleta. Así que Soy yo Este de gracia de mirar más corto Así es Que felicidades chicas La verdad que se les mira Se les mira muy bien Mañana El gran día así que Yo sé que mucha no va a descansar porque Va a empezar el estilista y todo a hacerlo No sabemos todavía Así que No hay que terminar, nos vamos Falta todavía comer, falta que ver Detalles, falta poner cortina Falta poner aquí, allá Por acá y por acá Las chicas, algún detalle que tengan que Arreglar o algo No, yo creo que El ensayo que hemos hecho ahorita Ha sido como el más completo Desde que se inició Todo esto Y empezando porque hemos tenido públicos Que han sido ustedes mismos Entonces creo que es momento En que ustedes puedan decir Pro de ayudar al evento Si ustedes ven alguna mejora O algo de que se está haciendo mal Todavía hay tiempo, cierto Que lo hacen ustedes como espectadores Hablen público Hablen Apoyen a sus compañeras Cierto, vaya ya a seriedad Alguien que haya visto algo que se pueda mejorar Porque a mí nomás fue lo que vos le dijiste a Alejandra Que es muy seguro Muy rápido Muy rápido Muy rápido También me traicioné También 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 Muy rápido Otra cosa que cuando Bueno, al menos No sé si Kili sabe más de esta onda Bueno, es muy corto El valor tuyo Muy corto Si todavía Podría hacer algo Cuando llegan al micrófono Hay una que no lo llega Solo se acerca al micrófono Y empiezan a hablar con todo Sino que llegan Se relajan Y empiezan Algunos también Cuando van luciendo Lo que es el vestido Algunos sienten Que es muy rápido Sí, porque Vaya, yo noté Por ejemplo La Nayeli Creo que lo hace demasiado rápido No sé quién más Pero hay algunas Que se toman su tiempo Yo se le hace bien lento Con elegancia Y todo Entonces Ella se puede tardar Es que hay un tiempo Hay un tiempo Normal Es que el recorrido Lo hacen lo mismo Pero también Qué tanto corren Para la hora de hacerlo No No Te acababa vos Porque solo vos te echabas Casi tres canciones Y nunca salía Si no Entonces Creo que Creo que hay Como le digo Hay este Pues sí Si es el mismo recorrido De todas El tiempo Que debe De De tardar Para hacer ese recorrido Esa pasarela Debe de ser Promedio Prácticamente Para todas Pero si una se tarda Un minuto Y uno aceptar Treinta segundos Quiere decir que La de treinta segundos Lo hizo muy rápido Y le voy a decir algo Y acuérdense Que en el vestido de noche Ya es casi Lo último Como para convencer Al jurado Tienen que lucirse Tienen que lucirse Exacto Exacto Es de demostrar Prácticamente Esa llave Es la escena final Ya es quemar Su último cartucho Ahí lo tienen que dar Todo Vaya Digamos 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 De que Como estos Eran ensayos Y muchas Tal vez Con las actitudes Ah entre más rápido Por más rápido Me voy Y me bajo Y todo eso Pero Pero ya Ya mañana Ya mañana Si no lo hace así Toma el consejo Ya para mañana Como dijo Kili Es el momento De lucirte De demostrar Lo que Hemos tardado Un mes De ensayo Prácticamente Entonces es el momento Donde tienen que relajarse Como dijo Armando Siempre con el glamour Que se vea Que son señoritas Que están disfrutándolo También Entonces no solo Va a pasar A correr ahí Pues ya Acabó todo Este mañana Es el día Del examen final Donde va a recordarse Lo que hizo En el ensayo Si Para dar lo mejor De lo mejor Lo que hizo En los ensayos Eso es lo que va a venir Pero no es de parte Del que lo ensayo Sino que es de parte De cada quien Sí Creo que el interés Uno mismo Se lo pone El entusiasmo El interés La dedicación Desde el principio Ajá De que vayamos De que vayamos A vivir otra experiencia Así como esta No se sabe Del día de mañana Porque no se sabe Si vamos a estar aquí Si vamos a hacer comida O si tal vez Tal vez Porque obviamente No va a ser lo mismo Tal vez el otro año Ya renueven las cosas Y vaya a ser muchísimo Mira Chiclinda Ya no sabe Yo iba a estar aquí En cabal Mañana me voy Dije La Chiclinda Seguir conmigo Fue un gusto Conocerte Chiclinda Último evento Ya de La Chiclinda Mañana Ajá ¿Qué vas a decir? No que es lo que dice La Bessi Que no se sabe Si va a ser otro evento Sí porque imagina Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo tenía De haber andado En los que anduvo ¿Quién? 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 La Bessi Y nunca ganó Y va a llegar mañana Gana algo Por lo menos Algo ganaba Algo De los seis premios Las flores No siquiera Yo pensé que usted Se iba a comparecer No sacate Lo voy a dar ¿Quién? No te regalen Una vaquita Ahí Esa cámara Ese pantalón Ha sido para El primer lugar Sí Carrero floral ¿Quién? Y si en vez Del efectivo Una vaquita Para todas Si vos ganás Todavía estamos pensando En tal vez El premio Sí es cierto Aunque sea El ramo de rosa Traiga la vaca Para acá Y la tiene Amorada Que usted Le va a dar Una vaquita O al burro O la del burro No más Para ordeñarla Todos los días Para tomar leche Todos los días Dice que para matar Hay que salir hidratada Como son 500 Son 500 Como son 500 Hayan prime 500 dólares Estaban en carne Dos caras de carne Un chucho Matado De los que mataban En la calle Si algún día Se me iban a regalar La zarita En especial O el toro También Para hacer cría El pajarito ¿Para qué lo quiere? ¿Para que sea el pajarito Para ordeñarlo? ¿Para que sea? Que si va Tiene un barato Para la cría Y esta hora Esa es mi carita Esa es mi carita bueno entonces tiempo aproximado del evento kilis bueno con todo lo que nos vamos saltando quizás como unas 33 horas y media 3 horas y media comenzamos a que hora como los 7 el evento a las 4 se supone pero conociéndonos a las 5 porque a las 4 digo que apenas van a venir los de los vestidos pero los vestidos de nosotros pero ya lo ven y a los temas en el puesto yo digo que las 5 lo matar ya estamos y también estábamos hablando de que supuestamente la ley va a preparar algo porque los invitados vienen aunque sea huevo con frijoles pero va a haber tiempo va a ser creo yo cuando ustedes no ustedes no piensen en comida pero ustedes no ustedes no entonces va a ser el último esfuerzo prácticamente no no comer así de que yo creo que va a haber un espacio para la cena de los invitados a algo rápido pues obviamente no va a ser nada formal nada sería en el espacio donde ustedes están poniendo los vestidos de de noche allá abajo es que los hilos que ustedes llevan pues sí allá abajo ya lo estructura y lo pueden montar aquí arriba para que no lo traigan desde arriba y no se puede arreglar ahí también aquí pero ahí es y el calor también bien entonces entonces este mañana el gran día ni modo de lo mejor de sí chicas cada una no tengan la actitud negativa no voy a ganar nada porque depende como vengan también el día de mañana decir bueno yo voy a dar lo mejor aunque no gane nada pero yo voy a dar lo mejor de mí me voy a esforzar y voy a demostrar de lo que soy capaz ya dejemos los si van a ganar o no van a ganar allá los jueces ellos que tomen la decisión pero si ves si no van a ganar nada ya bueno entonces vas a llorar papés no me digas que ya está como la chicle que te voy a despedir con una gran chillada como te va a despedir mañana chicle normal solo decir adiós a todos y ya no te va a despedir no te va a despedir solo ya no va a venir y ya no te va a despedir hola mañana mañana para nosotros de gran día pero empezamos desde la mañana en acción pero con la cámara digo con acción y todo a ver el cambio el cambio radical que va a tener esta picha porque tengo la esperanza yo de que tal vez con el maquillaje y el vestuario se vean un poco diferentes si le gusta pelear a usted vaya todo ¡Nada! ¡Nada, Johnny! ¡Killy, no me estás pegando! ¡Ay, sí, adiós, 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 adiós! ¡Ay, Kylie! ¡Killy, déjate dejarlo de acá! ¡Killy, no! ¡Ay, Kylie! ¡Ay, no, qué asco! ¡Killy! ¡Killy! ¡Deja de pegarle! ¡Fue irle, ya sí la dejaste, Kylie! ¡Fue irle! ¡Te engañamos! ¡Todavía seguíamos grabando, Kylie! ¡Ya ves qué pasa! ¡Cuánta hora es tu crema! ¡Chita, ahorita la pizza! ¡Chita, cómo la chica! ¡Corona! ¡Adiós, adiós, adiós!